Esta persona ha sido sindicada en su momento como una de aquellas personas que tuvieron algún tipo de injerencia en lo que desembocó después en lo que sería el narcoescándalo. En el Cerro de las Rosas detuvieron a Gabriel Ludueña, vinculado al narcoescándalo. El subcomisario Alejandro Quinteros dijo que Ludueña fue detenido por una solicitud de captura. En una cámara oculta manifestaba las maniobras que él, Viernes y la policía realizaban en el ambiente del tráfico de drogas. Esta persona, nosotros teníamos conocimientos desde el año pasado que tenía un pedido de captura vigente a pedido del juzgado federal número 3. En el marco de esa situación y sabiendo los antecedentes que pueda tener la persona, de alguna manera estamos atentos a cualquier dato que pueda surgir al respecto. Así ocurrió en esta oportunidad y bueno, logramos la detención de la persona. Circulaba en una camioneta, en una Volkswagen Amarok. ¿Y fue detenido en qué circunstancia? En que circulaba en la vía pública, sí, sí, sí. ¿No fue ningún control en particular? No, no, no. Teníamos una idea de dónde podría estar operando la persona, por lo tanto se hizo algunas tareas investigativas al respecto y se logró la detención de él. ¿Venía solo él en el vehículo? Venía acompañado por una persona de sexo femenino en la cual se comunicaba a la Secretaría actuante, se dispuso que se retirara del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!